BUSH, PEPE, COCO, HOLA BAMBOO BUSH, PEPE, COCO, HOLA BUSH, PEPE, COCO, HOLA BAMBOO Chava Buggie Star No te cruzo ¿Y qué fue? No hice pena Con tanta chapa Pa' hacerle Arranquete, canking, canking ¿Y qué fue? No hice pena Con tanta chapa Pa' hacerle Arranquete, canking, canking Bambú Chava Buggie Star Buggie Star Buggie Star Buggie Star Buggie Star Buggie Star DJ Jordan Puedes que la liga era más para ti Tiene que metí que la va para mate Esa es paquete, paquete, paquete Esa es la gana para ñata Buggie Margo La pipa se trancó Parece que le falta seis de ese motor ¿Y qué fue? No hice pena Con tanta chapa Pa' hacerle Arranquete, canking, canga ¿Y qué fue? No hice pena Con tanta chapa Pa' hacerle Arranquete, canking, canga Buggie Star Buggie Star Buggie Star Buggie Star Buggie Star Pensando que tú eres así Te foto en tu sentido Al final te volviste natin ¿Y qué fue? No hiciste nada Con la callaba Pa' hacerle Rankity Kankin Kankin ¿Y qué fue? No hiciste nada Con la callaba Pa' hacerle Rankity Kankin Kankin Bambu Kaba Rokistar 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 Mijay Jordán Gracias por ver el video.